Amigos de espectáculos de Orizaba, mi nombre es Flavio y como siempre sacando las estrellas en mejores eventos en cobertura especial. En esta ocasión nos encontramos en el décimo aniversario de un gran investigador orizabeño que se ha hecho favorito en televisión, redes sociales y radio. Emanuel de la Llave. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Una gran conferencia para mí maratónica, una conferencia magistral de 10 años de investigación como investigador del fenómeno panorama en la zona de Santo Luzado, Veracruz. Y hoy lo hizo por la puerta delante Teatro Llave, el nombre y el apellido que lleva Manuel Llave. Dígate que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Te agradezco, te agradezco y sobre todo que estés con nosotros, que nos hayas acompañado esta tarde noche. Esta conferencia de verdad que marca mucho en mi vida profesional porque lo soñaba, lo soñaba cuando inicié con esto. Pues bueno, entre los sueños de chamaco dices, bueno, ir a investigar la rampa de la muerte, ir a investigar el convento de San José. Y de broma dices, dar una conferencia en el Teatro Llave. De broma, ¿no? Sí. Riendote y aquí entre los cuates. Y hoy se hizo realidad. Gracias a Dios lo hemos hecho realidad, lleno total. Me comentas que hubo gente que desafortunadamente... Hubo gente que se quedó afuera, tendrá que hacer otra presentación, Manuel Llave. Sí, entonces bueno, ahí estamos ya apalabrando, vamos a apalabrar una nueva fecha porque bueno, esto indica que afortunadamente hay la aceptación. Yo te agradezco y sobre todo le agradezco a la gente que pudo venir, que pudo asistir, los que, bueno, por alguna situación no. Y aquellos que se quedaron afuera, una disculpa, pero bueno, esto es señal de que vamos por buen camino. Señores, tenemos un resumen que estábamos pasando de imágenes, fotografías, gráficas, momentos de recreación porque hubo dramatización teatral por parte de las leyendas orizabeñas que estaríamos pasando más adelante a través de espectáculos orizaba. Para la gente que se perdió esta gran conferencia de plano, se perdió en algo muy importante, pero no importa. Yo sé que Manuel Llave tendrá una próxima presentación. Mientras tanto, el espectáculo orizaba está aquí para darles un poquito más de los que nos quienes no pudieron asistir. Sepan qué pasó esta noche. 300 investigaciones. Sí, 300 investigaciones. Platícanos, ¿cómo es que se llegan a 300 investigaciones? 10 años. 10 años, lo divides y te da 300. Nuestro trabajo ha sido constante, no hemos parado. No conocemos lo que son vacaciones, porque bueno, no tenemos vacaciones. Siempre estamos investigando algún tema y bueno, ahorita lo que hemos hecho es investigar un poco más hacia datos, antecedentes históricos y bueno, algunas partes que van más como análisis. No hemos hecho últimamente investigación de campo, pero bueno, quienes estén viendo esta entrevista, aprovecho para invitar a aquellos que tienen una casa, que tienen un rancho, una hacienda, un lugar, o saben de un lugar en donde hay evidencia y sobre todo manifestaciones del fenómeno paranormal, invítenos y con gusto vamos a estar ahí. Como lo sabemos, Orizaba es mística. La zona central de la Cruz es mística. Hay muchas, muchas leyendas, como hoy se dijo, muchas leyendas de Orizaba y más allá de sus confines, donde siempre se manifiesta el fenómeno paranormal. Emanuel, ¿cuál ha sido el reto más importante, más difícil para Emanuel en la llave, para poder mantener radio, prensa, televisión y redes sociales historias inmortales? ¿Qué más? El sacrificio, el sacrificio y el reto. Bueno, el sacrificio es no tener tiempo libre. No tengo tiempo libre, no nos vivimos trabajando, pero afortunadamente, gracias a Dios, hay trabajo. Es una bendición y sobre todo es una bendición que este proyecto ha pegado. Sí, ha sido del gusto del público y vamos por un buen camino. El reto más grande es mantenerte. Tú lo sabes que mantenerte por años en el gusto de la gente y sobre todo irlo incrementando es algo dificilísimo. Si no estoy equivocado, ¿son cuántos años en televisión? ¿Cinco años? Seis años. ¿Seis años en radio? Vamos por dos. Dos años. Y miren que hay público, somos testigos. Además, hemos sido hasta invitados a veces en programas paranormales. Con gran rating nos vemos la gran respuesta y como sí se manifiesta el fenómeno paranormales. La gente que no lo cree, y yo que he estado a otras bambalinas en este gran fenómeno paranormales, en cualquiera de las cosas que me ha pasado, el fenómeno paranormales sí existe. Hay que vivirlo, hay que vivirlo sin duda alguna para creerlo. Porque es fácil decir, son tonterías, eso no existe. Pero ya cuando lo vives, todo cambia. Señores, yo te agradezco la entrevista para el espectáculo de los usuarios. Felicidades, diez años de investigación paranormales. Un saludo para la gente de Espectáculos de Orizaba de parte de Manuel de la Llave. Amigos, amigos de Espectáculos de Orizaba, su amigo Emanuel de la Llave, investigador del fenómeno paranormal, de verdad les agradece y les manda un abrazo y un gran saludo. Gracias. Esto es Espectáculos de Orizaba. Continuamos.